¿Cómo están gente? ¿Cómo andan? Bueno, este es su canal de orquídeas, bromelias y plantas exóticas pero yo no puedo dejar de mostrarles este árbol gigante de camellias en flor fíjense lo que son estas camellias, una verdadera belleza mirá, mirá ahí las camellias, es un árbol gigantesco de camellias yo necesitaba realmente mostrarles esta verdadera belleza de la naturaleza acá estas camellias son rosas, fíjate y estas son más color, también un rosa pero un poquitito más subido otra verdadera belleza, este árbol de camellias espero que les haya gustado, es una planta muy húmeda le gusta justamente mucha humedad bueno, espero que les haya gustado y hayan disfrutado de estas camellias gracias 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 gracias